El día martes tuvimos una reunión seccional en la localidad de General Pintos donde fuimos recibidos por el actual Intendente, Alexis Guerrera, legisladores provinciales y referentes de los 19 distritos de la cuarta sesión electoral. A Sergio Massa también lo acompañó su señor esposa, Malena. Así que fue una reunión de trabajo, una reunión de intercambio. Fundamentalmente nos pidió un paneo de cómo estaban los distritos, cuáles eran las problemáticas mayores de cada uno. Y mandó el mensaje de su convicción de ser candidato a presidente. Tiene el deseo, las ganas, la fuerza y está recorriendo distintos puntos del país para transmitir esto dentro del espacio político de Alternativa Federal. Así que nos pidió a cada uno en nuestro distrito que nos pongamos a trabajar fuertemente en que cada un vecino que se quiera sumar a esta idea, que lo recibamos, que lo incorporemos, que lo escuchemos y que todos juntos trabajemos fundamentalmente con un denominador común que es lograr cosas para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Se arranca desde lo chiquito, que es el distrito, la provincia y la nación. Así que en ese camino vamos a estar trabajando. Esa es la idea. Hemos hecho público nuestro interés y nuestra invitación a los vecinos del distrito que se quieran sumar a esta mesa de masa presidente dentro del espacio político de Alternativa Federal. Con la ilusión, vuelvo a repetir, de lograr cambios en un futuro que esta Argentina incluya más gente y no quede más gente en el camino. Así que estamos con ese objetivo, convencidos, con muchos deseos. Así que esperemos que esto a corto plazo, como recién hablamos fuera de micrófono, se sepa cuáles van a ser los otros candidatos a presidente, que hasta el día de hoy es todo medio indeciso. Realmente es un año incierto, producto de que otros espacios políticos no han definido sus candidaturas. Pero bueno, Argentina es un país que está atravesando una situación muy incierta en todo sentido. La gente no sabe si se levanta mañana qué va a pasar, no solamente lo político. Cosa que nos preocupa y mucho porque tenemos lo que decimos siempre, un país tan rico y que no nos pueda contener y no nos pueda dar un estándar de vida normal, nos preocupa. Entonces, la situación política de hoy no es ajena a esto, es lo mismo, es un reflejo de lo que está pasando en los distintos órdenes del país. ¿Cuáles son sus anhelos, aspiraciones en cuanto a candidaturas para las próximas elecciones? Candidatura ninguna. Todavía no lo hemos reunido, siempre hablamos que lo vamos a decidir en forma conjunta con el equipo que me acompaña. Pero mi mayor anhelo, mi mayor ilusión y sueño es, como te decía recién, que los argentinos cada día puedan vivir un poco mejor, que las generaciones que vienen atrás nuestros tengan la posibilidad de encontrar un país con valores y no disvalores. Y ese es un compromiso moral que tenemos todos los dirigentes políticos y la sociedad en general. Entonces, tratemos por ese lado de buscar una solución y no, a veces, si yo estoy en un sector político, descalifico al otro, o lo que mío vale, lo de él no vale porque está en otro espacio. Yo creo que hay que haber una madurez política, la gente nos está pidiendo, y me pasa cuando camino por el pueblo, únanse, necesitamos un cambio, no llego a fin de mes, estoy desesperado, no sé qué hacer, y es doloroso. Yo te puedo asegurar que es doloroso cuando vos escuchás el relato de una madre que tiene trabajo, que tiene trabajo el padre, porque no son vagos, como por ahí dicen, y ganan a lo mejor entre los 2, 35.000 pesos, 40.000 pesos, y están pagando un alquiler, y tienen 4, 5.000 pesos de leche y pan, y tienen los servicios básicos, que nosotros sabemos lo que es la luz y el gas hoy, y un alquiler, y no llegan a fin de mes, y ya no saben de dónde más ajustar. Entonces, anhelo a que toda esta gente pueda tener esa ilusión, que era su casa propia, su proyecto, su auto, sus vacaciones, y no que nos pase como hasta ahora, que llevamos más de 200.000 personas, que han perdido sus puestos genuinos de trabajo, de pymes, gente de oficio, gente de 20 años, 25 años, que es doloroso cuando una empresa cierra, o como ha pasado en Tranquilauken, reducción de personal, que va a la calle y no sabe dónde se va a reinsertar, porque es gente de 50 años, de 55 años, de 45 años, que es muy difícil hoy reinsertarse en el mercado laboral, en una situación que realmente para nosotros es muy angustiante.